Hace meses me encontré un libro que hacía referencia en otra óptica del tema o de la palabra sacrificio y yo trataba de evitarla en todos mis discursos porque no debe de ser un sacrificio en cualquier rama en la que nos dediquemos, sea en lo profesional, sea en lo deportivo, sea en lo local, sea en lo administrativo, en cualquier lugar en el que estemos no debe de ser un sacrificio, debe de ser un gusto y gozar de lo que a lo que nos dedicamos y ustedes que son deportistas, que son jóvenes, hagan eso, disfruten todos los días de entrenamiento y sáquenle el mayor provecho al tiempo porque lamentablemente el tiempo no regresa, es algo no reciclable y no lo podemos recuperar y esta etapa en la que están ustedes pues bien vale la pena que sea bien implementado y que sea en provecho de su vida porque lo que aprenden en el deporte, créanme que nada se los va a enseñar en la vida, es una gran filosofía de vida el deporte porque es aprender a ganar y perder y es algo que vamos a vivir siempre en la vida y que lo aprendan ustedes a tan temprana edad realmente lo que están construyendo es una llave de vida, donde sepan manejar sus emociones y que sepan que siempre hay una página nueva que escribir y retornando a lo que les decía la palabra sacrificio, yo la evitaba porque no estoy de acuerdo en que lo que comúnmente nos preguntan los medios de comunicación, ¿valió la pena el sacrificio que hiciste? ¿vale la pena el sacrificio que están haciendo tus padres? ¿vale la pena el sacrificio de cambiar un estilo de vida por un modelo de vida? y la evitaba, decía yo no estoy de acuerdo en que sea un sacrificio porque cuando me tocó estar dentro gozaba cada metro que corría, gozaba cada día de entrenamiento y gozaba y me entusiasmaba saber que siempre había algo nuevo por hacer pero realmente la palabra sacrificio viene detrás una gran analogía que me encantó cuando la vi en este libro y habla de el camino de la vida para lo que estamos y por qué estamos aquí y para qué estamos aquí y entonces hace una analogía de cómo no nos podemos negar a seguir el curso de algo de lo que para lo que ya estamos y por lo que tenemos que ser felices por lo que ya estamos y esto lo ejemplificaba con la semilla es una semilla está en un árbol y cae y la semilla puede resistirse a que continúe el ciclo de vida pero tiene que sacrificarse y renunciar a seguir siendo una semilla para entonces convertirse en un nuevo árbol y ese árbol continúe con un ciclo que va a dar y seguir y seguir y seguir y de ahí la importancia que lo que hoy estamos haciendo y lo que le estamos presentando ejemplifique esa semilla este evento yo estoy segura que los va a tocar va a tocar por muchas cosas sobre todo por tenerlo en casa pero no sabemos qué es lo que va a provocar en el futuro hacia las siguientes generaciones y que esta semilla se convierta en la reflexión y en la motivación de muchos de ustedes que ya están en el deporte y de los que vienen atrás los que van a ver y se van a entusiasmar con con lo que esto refleja y con lo que esto potencializa sobre todo en algo tan simple que es representar a Tepic o a su municipio cualquier otro del estado y tener el gran honor de portar este uniforme que digan a Yarit y defenderlos con redes de Yarit y que esto les dé toda la oportunidad de representar al país creo que bien vale la pena y que esta semilla se multiplique y que sea el motor de todos y de todas en que abramos los brazos les demos el calor que nos distingue como mexicanos y mexicanas a todos los atletas del mundo que van a venir a participar a a este tour elite dieciséis de voleibol de playa y que méxico se ha distinguido por ser un gran anfitrión yo no tengo la menor duda que Nayarit así lo será y agradecerle al gobernador por por su por su entusiasmo por su apertura y por aventarse a este a este gran reto y que de nuevo reconocerle su su gran interés por el deporte y por todo el entusiasmo que que esto transforma y que sé que para su gobierno y para la sociedad Nayarita va a implicar en el corto tiempo repito pero sobre todo demostrar lo grande que somos como méxico cada cada rincón que tocamos cada ser que tocamos nos llena de orgullo de poder decir se puede escribir otra historia y hoy estoy aquí frente a un público servidores públicos de gobierno amigos amistades medios de comunicación que no sabemos el día mañana dónde vamos a estar siempre reflexiono en padres de familia que llegan con sus hijos y ese niño o esa niña le dice papá que tengo que hacer para hacer como él como ella ustedes y lo primero es atreverse lo segundo es trabajar 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 equivocarse perder ganar volver a perder 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 porque se gana muy poquito se ganan poquitas veces pero es una gran llave de vida llévense eso y atrévanse a hacer más de lo que ya han logrado no tengan miedo el miedo que se vaya el panteón atrévanse a tener éxito muchas gracias muchas gracias a lorraine fenton va a salir de la curva y va a salir en la primera posición ana gabriela ya dejó atrás a suena se convierte en campeonato y que suelen los 21 cañonazos para saludar a su majestad ana primera de méxico que no ha conseguido la corona mundial en estos 400 metros que sea un largo largo Y es que Toño pocas cosas en el país se hacen tan eficientes y consistentes como lo que hace Ana, está disfrutando el momento, está emocionada hasta las lágrimas, un capítulo con letras de oro del deporte nacional y esta mujer hoy se ha convertido en leyenda Toño.